Hablaremos de la unidad de medición más utilizada en la astronomía, la unidad astronómica, OUA, la cual es la distancia media promedio entre el sol y la tierra, que es más o menos unos 150 millones de kilómetros. ¿Cómo se calcula esa distancia? La verdad es que es un poquito más complicado de lo que se pueden imaginar. ¿Están seguros que quieren saberlo? ¿Quieren saberlo, eh? ¿Quieren? ¿Quieren? ¡Sí, señor! Muy bien, amigo conejo, si lo pides, te lo diré. ¿Cómo se calcula la distancia de la tierra al sol? Para hacerlo necesitamos un tercer jugador y ese jugador es Venus. Fíjate, para poder medir la distancia de la tierra a cualquier cuerpo celeste, como por ejemplo la luna, lo que debemos hacer es enviar señales de radio a ese cuerpo. Luego esas señales rebotan, regresan a la tierra y al detectarlas de nuevo, podemos determinar la distancia a la que se encuentra ese cuerpo. Es como los radares que tienen algunos barcos o submarinos, solo que en vez de enviarlas a un submarino a través del agua, las enviamos al espacio exterior con antenas gigantescas. Como sabemos, las ondas electromagnéticas viajan a 300 mil kilómetros por segundo. Sabiendo esta velocidad, podemos determinar distancias a otros cuerpos, como por ejemplo la luna, que se encuentra más o menos a unos 380 mil kilómetros, ya que una onda de radio tarda poco más de un segundo en ir y volver desde la tierra a la luna. Usando este mismo método, si apuntamos nuestro emisor de ondas de radio a un planeta como Venus, también podremos determinar su distancia. Entonces, si queremos conocer la distancia de la tierra al sol, lo único que debemos hacer es enviar ondas de radio al sol, ¿no? Pues no, mi querido intelectual suscriptor, eso no se puede hacer, ¿cómo vas a hacer semejante barbaridad? Eso no se puede, ¿sabes por qué? ¿Quieres saberlo, eh? ¿De verdad quieres saber por qué, eh? ¿Quieres, quieres, eh? ¿Quieres o no? ¡Sí! Muy bien, cristiano, si tanta curiosidad tienes aquí va. Lo que pasa es que, como sabrán, el sol está cubierto de plasma. El plasma es material ionizado. Si quieren saber exactamente qué es el material ionizado, qué es el plasma y todos los estados de la materia, les recomiendo este video, donde ya lo hablamos tendido y con detalle. Bueno, regresando al plasma, resulta que las ondas de radio no rebotan en el material ionizado y como toda la superficie del sol está cubierta de plasma, las ondas de radio que enviamos a él no regresan. Por eso es imposible usar este método con el sol. Afortunadamente la mente humana es ingeniosa y hallamos la manera de determinar la distancia al sol sin necesidad de enviar ondas de radio a él. Atentos que aquí viene lo bueno. Podemos determinar la distancia de la Tierra a Venus con el método de las ondas de radio. Si medimos la distancia de la Tierra a Venus cuando éste se encuentra justo frente al sol, tendremos la distancia que hay entre la Tierra y Venus en su punto más cercano. Luego, nos esperamos 112 días a que Venus esté del otro lado del sol. Recuerda que un año en Venus son 225 días, que es lo que tarda en darle una vuelta al sol. Si quieres saber más detalles sobre Venus, de cuánto duran sus años, por qué gira en sentido contrario al resto de planetas, por qué es el más caliente, chécate este video donde ya hablamos sobre eso. Luego repetimos este procedimiento, pero esta vez será la distancia entre los extremos más lejanos de las órbitas entre Venus y la Tierra, con el sol en medio. Ahora considera lo siguiente, esta distancia y esta otra son las mismas, por lo que si sumamos esta distancia más esta distancia, tenemos la distancia total entre Venus, la Tierra y el sol. Si dividimos esa distancia entre dos, tenemos... exacto querido e intelectual suscriptor, la posición del sol. Si lo entendiste, suscríbete a este canal. Y si no lo entendiste, vuélvelo a ver, a lo mejor le entiendes a la segunda, o a la tercera, o a la cuarta, o a la quinta, o a la sexta, o a la séptima. Si, si, tengo una pregunta. Ah, si te estás preguntando. Oye, Lin, pero me acabas de decir que las órbitas de los planetas alrededor del sol son elépticas, no circulares. ¿No habría cierto grado de incertidumbre en esta medición? La respuesta es sí. Precisamente, para que no haya tantos rangos de incertidumbre, se tiene que repetir este procedimiento varias veces cuando la Tierra y Venus se encuentran en diferentes posiciones alrededor de sus órbitas, para así determinar una región en la que, más o menos, podría estar el sol. Oiga, tengo otra pregunta. Suponga, es hipotético, es decir... Ah, si te estás preguntando, si esta es la única manera de medir la posición del sol exactamente, ¿significa que no sabemos dónde se encuentra el sol con certeza? La respuesta es que sí, sí sabemos dónde está el sol por muchas razones, principalmente porque este cálculo es bastante preciso, y segunda, porque actualmente tenemos telescopios con filtros solares que nos ayudan a mirar el sol directamente, y ayudados con este tipo de cálculos, más una observación directa del sol, podemos determinar con exactitud dónde se encuentra, y a qué distancia está. Una vez que realizamos todos estos cálculos, nos da como resultado que la distancia de la Tierra al Sol promedio, esté aproximadamente 150 millones de kilómetros. Esta es la famosa unidad astronómica, 150 millones de kilómetros. Es un poquito menos que eso, pero meh, redondéalo a 150, como lo hacemos los ingenieros siempre. Gracias por ver el video.